Cero pista, cero pista, saca la pista, ok Seguro pensaste que era tu oportunidad, pero me viste, pidiste seguridad Yo lo que veo en tus ojos es inseguridad, puedo robarte todo menos credibilidad Llegó el chino y le meto turbo, no sabía que los príncipes se vestían como vagabundos Ey mira, llegó el viracopela, alambrito por favor, regalale una polera Ey mira, una vez más con alambre, por favor hagamos una polla para regalarle a este muerto de hambre Una bomba, una coña de organización, yo no soy maestro papá Yo soy el que arma el complot cachorron Espera, espera, espera Muy bien chino, pase por este lado Manos atrás chino Porque la respuesta del príncipe va ahora No me den pinta, no me den pinta, no me den pinta Sin pinta, sin pinta Este tipo quiso hacerse loco de la tiraera Para tu cumpleaños voy a contratar una costurera Oye, tú saben esto, yo tengo la artimaña, con esta camisa parece de secreto en la montaña Oye, estoy hablando, en esto voy a diario, yo soy chino improvisando, comandando el escenario Esas rimas son las que escucho a diario, para tu cumpleaños te voy a regalar un diccionario Con eso vamos a un corte